Además de lo que nosotros estamos requiriendo para la operación de nuestro municipio, el año fiscal 2020, que son alrededor de 1.500 millones de pesos, igual tengo dos gestiones muy ricas, de mucha trascendencia económica, social, para el beneficio del municipio de Ojo. La pretensión que tengo de que habremos nosotros de reivindicar se haga de alguna manera que verdaderamente tenga un impacto en la realidad para que pueda garantizar ese servicio. ¿Eso tiene cuánto se puede invertir en ese gobierno? Estamos todos los departamentos y todas las áreas del gobierno ajustando nuestras demandas individuales de cada una de las propiedades y competencias que tenemos como gobierno central. Todavía no pudiera yo precisarte con cuánto voy a operar una u otra área, pero la cantidad global es de alrededor de 1.000 millones de pesos. ¡Gracias!